Muy buenos días a todos y a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Sancion Y así es chicos como lo están viendo en el título Fácil, sencillo, como hacer unas pesas Desde tu casita con simplemente materiales que puedes conseguir fácilmente Así que sin más que decir, sin más preámbulos Comenzamos Bueno, 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 bueno chicos Los materiales que vamos a ocupar van a estar en esta parte de la pantalla Recuerda que dependiendo el peso que tú quieras tener en estas mancuernas Es el material o es proporcional el material Yo se los dejo a comparación al peso que obtuve con este material Así que ya pueden ustedes hacer cálculos Si quieren más, si quieren menos O pueden comprar un poquito más Es mejor que sobra que falte No lo sé Y ahora sí Tengo que darles unas recomendaciones Durante el video Porque vaya que menudo fail me acabo de aventar Sí Los reto a que si a ustedes les sale mejor que a mí Como lo van a poder ver en el transcurso del video Me escriban y me lo manden por mi Instagram Que es este de aquí Para que, bueno, los voy a estar posteando Y les voy a decir Efectivamente esta versión es menos mongola que yo Y sí les dan las cosas Espero que les sirva Espero que les ayude Y pues nada chicos Comencemos Bueno chicos Lo primero que tenemos que hacer Es marcar el margen de nuestra figura impresa Que vamos a estar poniendo en el cartón Para después ser recortada En este caso yo lo marqué Y puse dos láminas de cartón juntas Para el que en momento de pasarle el cúter O si ustedes prefieren pasarle una tijera Como ustedes se sientan más cómodos Pues salieran dos Y recuerden que vamos a necesitar Tres de estas Por cada Por cada extremo de la pesa Por así decirlo Así que una vez que ya tenemos esto cortado Vamos a hacer un pequeño corte superficial En una En cada En cada lugar En el que va a requerir un doblez nuestra figura Y digo superficial Porque no tienes que traspasar completamente Simplemente es para que le cortes Y se pueda manipular Y se pueda doblar Mucho más fácil Así que hacemos ese procedimiento Con todos los lugares que requiere Este Con estas muesquitas Que requieren ser dobladas Para que se unan Vamos a ocupar Tres por cada pesa Como se los dije Para que así se forme nuestro hexágono Ahora Tomamos nuestra pistola De silicón caliente Y vamos uniendo Estas muesquitas Que fuimos dejando Con cierto ángulo Para que se unan Y junto con las otras dos Se forme nuestra figura completa Ojo Aquí les voy a dar un tip Un consejo Que es que no peguen O no pongan silicón En la parte De Los lados del cuadrado Que se forman Si Sin contar las muesquitas De esa parte del cuadrado No se le pone silicón Hasta que ya está unido Con las otras dos Porque En caso de que lo hagan Como fue mi error Va a ser mucho más difícil Manipular En la hora de que En la hora de que Junten todos Como van Como sus esquinas principales Ya van a estar pegadas O las más largas Va a ser mucho más difícil Doblarlas Así que uno de esos tips Que Tuve que aprender Yo después Uno de los varios tips Que les puedo dar Con mis errores Es ese Así que vamos a hacer esto Con los otros Tres Este Con todas nuestras piezas Que recortamos Que les recuerdo Van a ser tres Por cada pieza Entonces son Tres Seis Nueve Doce En caso de que quieran Hacer dos pesas O dos mancuernas Como es mi caso Así que se van pegando todas Y se van uniendo De esta manera Ok una vez que ya las tenemos Como pueden ir viendo Se van uniendo Entre todas estas Las mosquitas Que dejamos en un lateral Son las que tienen que coincidir Con la otra parte Pero que no tienen mosquita Y una vez que ya los pusimos Juntos Ahora si Se le pone silicón A las A los vértices A las circunferencias A todos estos lados Para que quede perfectamente Bien duro Y sellado Porque recuerden Que el peso del cemento Les va a afectar A nuestro producto final Así que es Preferible A que sobre A que sobre silicón A que de repente Les falte Así que hacemos esto Con todos nuestros Laterales Una vez que ya tenemos Nuestro hexágono Lo que tenemos que hacer Es pegarlo A lo que viene a ser Una base En este caso De cartón Que es lo más recomendable Para que ahí Se mantenga Y ahí se sostenga La pieza En general Recuerden que cuando Se le pone Hay que ponerle Unos pequeños Soportecitos Unos pequeños soportes Del mismo material De cartón Para que cuando El peso El peso Del cemento Caiga sobre El cartón No se despanzurre Y se vaya Para los lados Por la fragilidad O por el ángulo De inclinación Que más que nada Que tiene La parte de abajo Así que por eso Se le pone Estas como patitas Que son nada más Como de ayuda Y de soporte Y créanme Créanme Que son De bastante utilidad O sea Pónganselas Por favor Porque si no Les va a quedar Una patata Como a mi Me quedo Ok Llegó la hora De lo bueno De lo mero Mero De el relleno Prácticamente Se le pone Un poquito De piedra Se le pone El cemento El cemento Gris Blanco El que tú quieras Si agarras Arena No hay problema Aquí yo Lo que hice Fui ir Echándole agua Mientras le fui Moviendo Para que agarre Una buena Consistencia Y ahí le fui Meneando Entre las piedras Entre el cemento Entre el agua De una manera Que no queda Tan líquido Pero quedará Bien Así que por eso Yo les digo Que no escatimen Ah bueno Compré nada más 5 kilos De cemento Pero quiero hacer Una pesa de 20 kilos Pues obviamente no Igual y comprar Un poquito más Si quieres hacerlo De puro cemento Y agua Está perfecto Si quieres hacerlo De cemento Agua Y piedras Está perfecto Como es mi caso Si quieres hacerlo De lo que sea De arena Pero que amarre No hay problema Pero mi recomendación Es hacerla De estos dos materiales Para que pues También tenga Una consistencia dura Y para que también Pese lo suyo Así que con la misma mezcla Con una palita Como lo están viendo Yo les recomiendo Que lo hagan En un lugar exterior Donde no importe Que manchen el piso Porque fue una tontería Que yo hice Pero bueno La van llenando Y recuerden que los palitos Del PVC Van a ir perforados En la parte de abajo Y en esa parte De la perforación Se ponen los palillos De madera O los alambres Para que se sostengan Con el mismo cemento Una vez que se seque Así que se va llenando Perfectamente Y se pone Una vez para reposar Les recomiendo Que se ponga Pegado a la pared Un lado del hexágono Para que se mantenga Perfectamente Y no les pase Como a mi Y mi bellísimo Buena suerte Y mi bellísima tontería De que no los puse así Y pues terminan Siendo algo lamentable Como Como pueden ver A continuación Que si se me cayeron Con el tiempo Pero por eso les digo Bueno lo importante Es que ya quedan Un poquito Quedaron un poquito mal La verdad Por lo mismo De que se me cayeron Pero bueno Aquí les dejo Una de las tomas finales Uno de los ejercicios Que pueden hacer Desde su casita Las mías Estuvieron pesando Este peso Que ven aquí Así que bueno Les dejo estos ejercicios Muy simples De los que pueden hacer Con mancuernas O si no les saben Si les saben Pues ya sabrán Ustedes Aquí los utilizo Como tipo barra Y pues al menos Sirve de algo Bueno 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 Chicos Espero que les haya gustado Como pueden ver Exacto Soy un maldito Fracaso Hijo del En efecto Bueno Yo quería Darles Una solución Pero mira Vaya que El estafador Salió estafando ¿A quién me estoy estafando? A nadie estoy estafando ¿De qué hablas? Tonto No Bueno chicos Espero que de corazón Que les salga mejor Que a mí Y que tomen Un poquito De las precauciones Que en el video Se las comento Porque pues Si no Voy a pasar Lo que pasó Mira Pero como quiera Quede una bola Quede una masa Quede todo chueco Como quiera Sirve Porque lo que le importa Es tener este peso Para poder ejercitarnos Desde nuestra casita Así que Pues nada chicos Espero que les haya servido Recuerden Enviarme Su fotito En Instagram Por privado A este mi Instagram Por si les salió mejor Que ustedes Para que las ande Publicando mis historias Y pues nada chicos Espero que les sirva Espero que les ayude Espero en algún momento Volver a hacer unas Pero ahora Bien hechas Para que vean Como se puede Entrenar perfectamente Desde casita Todos safe Así que pues nada chicos Yo me despido Un saludo Un abrazo Recuerda que nunca Es buen momento Para rendirse Adiós Bye